querés ganar millones de monedas en fifa 20 con nuestro canal de tradeo sumate a fifa fantastic pack 20 link en la descripción food 20 10% de descuento bienvenidos amigos de fiesta.com en la región argentina nuevo vídeo en el canal y estamos ahora señores con el top arqueros top 20 los mejores 20 arqueros de la superliga argentina en fifa 20 los vas a tener en este vídeo y arrancamos señores con el puesto número 20 y en el puesto número 20 lo tenemos al arquero con media de 71 71 de linears tarjeta de plata lo tenemos a lucas hoyos con 71 puesto número 20 para este top 20 arqueros de fifa 20 ratings de la superliga argentina puesto número 19 nos vamos a rollito el arquero de rosario central jeremías ledesma con 71 suma 4 puntos en comparación con su carta de fifa 19 vamos al puesto número 18 lo tenemos al paraguayo de huracán antoni silva el arquero de la selección de paraguay con 72 puesto número 17 también con 72 lo tenemos al uruguayo esteban con de el arquero de banfield con 72 de media el uruguayo puesto número 17 en esta superliga argentina puesto número 16 lo tenemos a luciano pasar nick el arquero de aldo cibi con 72 de media menos uno en comparación a fifa 19 puesto número 15 no tenemos el arquero del ciclón de san lorenzo navarro con 72 menos uno para él en este fifa 20 puesto número 14 lo tenemos al ex banfield racing boca santos laguna lucchetti cristian lucchetti con 72 arquero de atlético tucumán 72 en fifa 20 puesto número 13 lo tenemos al colombiano arquero de banfield más uno arboleda iván arboleda muy buen arquero ahora bueno fuera del equipo lamentablemente pero para mí un gran arquero tuvo bueno mal malos momentos en la temporada pasada puesto número 12 el arquero de colón el uruguayo burián leonardo burián con 73 puesto número 12 puesto número 11 el juvenil arquero ex newels ahora en defensa y justicia tuvo una gran temporada con el equipo de florín sobre la sql un sain con 73 suma más 3 en comparación con fifa 19 puesto el número 10 el arquero expoca que se fue a chile ahora volvió a la argentina en lanús el arquero rossi agustino rossi con 74 misma media que en fifa 19 también tarjeta de plata con misma media que fifa 19 que tenía 74 en el arco estudiantes de la plata mariano andújar 74 misma media que en fifa 19 puesto número 8 nos vamos a cruzar enfrente alexis martín arias con 75 carta de oro suma más 3 en comparación a fifa 19 tiene una tarjeta de 72 ahora una tarjeta de 75 puesto número 7 para el arquero suplente del club atlético sí señores del club atlético boca juniors no tenemos a marcos días con 76 menos 2 en comparación a fifa 19 puesto número 6 lo tenemos a alan aguerre con 76 carta que suma más 7 en comparación con fifa 19 puesto número 5 5 nos vamos a ir para córdoba para guido herrera con 76 más 1 en comparación a fifa 19 puesto número 4 para una carta que tiene más 7 en comparación con fifa 19 el arquero chileno gabriel arias con 78 para el racing club de avellaneda y entramos señores en los tres mejores arqueros del fútbol argentino sigue estando todo muy parejito y es así martín campaña con 78 menos 1 en comparación a fifa 19 vamos a tener un más 6 más 6 una tarjeta que tenía 74 en fifa 19 se fue a 80 en fifa 20 y si señores lo tenemos a andrada con 80 se suma en el lote de los mejores arqueros del fútbol argentino y vamos a darle el puesto número 1 al vigente campeón de américa el señor franco armani y arquero de la argentina en la copa américa bueno señores estos son los 20 mejores arqueros de la superliga argentina no se olviden dejar su like así seguimos subiendo más stats más ratings de fifa 20 dejen en los comentarios los equipos que quieren ver y los vamos a estar subiendo de a poco señores no se olviden dejar su like, compartir, suscribirse, suscribirse al canal y nos estamos viendo donde señores? acá en fifaestars.com no se olviden dejar su like por favor así seguimos subiendo contenido de estos ratings de la superliga argentina chao chao